Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. La emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes. Una vez más con ustedes, aquí en Radio Amistad, para llevarles ahora los dominicanos primero. Un espacio para los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. El cielo parcialmente nublado. Meteorología ha estado desde el sábado pasado, indicando que va a llover, que va a llover. Entonces, va a llover, no moja. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Buenos días, aquí en Radio Amistad. Es martes 18 del mes de abril del año 2017. ¿Por qué 18 de abril, simple y llanamente, para ejecutar la Asociación de Locutores de Santiago? El 18 de abril de 1928, se puso en ejecución una emisora en Santo Domingo. Esta fecha fue impulsada por Joaquín Balaguer, presidente de la República, en el año 1967. Aquí en la República de Santiago, como muchas personas lo llaman, se inició la radiodifusión en el año 1932. Y ahí comenzaron a surgir locutores de mucha calidad. Nosotros tenemos una larga lista de los locutores retirados, activos y muertos. O fallecidos, que mejor la palabra, cogerá algún tiempecito. Vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tratamos de conseguir todo lo que uno quiere con relación a esta lista larguísima de más de 200 locutores entre fallecidos y vivos, esta interacción la tenemos desde hace muchos años. La mayoría, por ejemplo, de los locutores de Santiago no conocen que los locutores de las provincias más cercanas, como La Vega, Moca, Valverde Mao, Puerto Plata, se emprostraron con las primeras personas que logramos crear una asociación de locutores cuando nos reuníamos en un sitio elegante, un sitio donde nos sentíamos bien, el Elia's Dancing Club, en la Bartolomé Colón, el señor que amenizaba, dueño del local de Eleya, y padre de artistas. Entonces, ahí logramos fundar el primer grupo de locutores. Ramón de Luna, en 1961, en el mes de agosto, convocó una reunión de los locutores en Santiago. En ese año, nosotros éramos operadores de consola, no éramos locutores todavía, y se hizo una directiva encabezada por Ramón de Luna. Estaba Mario Pesotti, estaba, además, Ney Flores, por un grupo de experimentados locutores en aquella oportunidad. Luego hubo una directiva que duró poco tiempo, puesto que el presidente de la asociación, Ramón de Luna, tuvo que salir a Puerto Rico, donde fue contratado durante varios años en distintas emisoras de radio y de televisión. No se volvió a hablar de eso. Hasta que en 1962, en el mes de febrero, hicimos o convoqué una reunión y nos sentamos en el Ellas Dancing Club. Ahí estuvieron grandes amigos y logramos, entonces, poner a caminar la asociación de locutores de Santiago. Tengo una lista larga a ver qué puedo hacer con este recuerdo que me ha costado mucho tiempo. Cada vez que oigo se murió un locutor, rápidamente voy a la carpeta y poner el nombre y seguir teniendo la oportunidad de que muchos de los que están vivos realmente no son de aquella época donde se inició la radiodifusión perfecta con el eliminar al tirano Trujillo y luego al hermano con la voz dominicana. De ahí en adelante las cosas comenzaron a ser limpias. Más adelante continuaremos con los dominicanos primero. Más adelante continuaremos con los dominicanos primero. ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés McDougall, Fermín Luna, que está residiendo en Nueva York, Fermín Bolanco, Gaspar Rodríguez, Alejandro Sánchez, Manuel Villa, Danilo Basilio, Víctor Castillo, Bernardo Torres en Nueva York, Bernardo Gemosén aquí en Santiago, Rafael Martínez Rodríguez y Rafael Martínez Fernández. Sergio Lendoff Martínez, Nelson Rodríguez, Leonardo Aguilera, José Guillermo Suet, Trabaja para el Gobierno, Héctor Bienvenido, Cipriano Martínez, Ciprimar, Enmundo Sánchez Mundi, Pedro Francisco Blanco, ambos están fuera del país, Virgilio Monsanto, Rafael Félix, Jaime Nelson Rodríguez, José Augusto Tomén, Héctor Mena, Jaime Peralta, Torres Flores, José Cruz, José Cruz, el hijo de Juan Antonio Cruz, Chuchú, Roberto Tineo, Atahualpa Ramírez, Sergio García, Frankeli Santiago, Alejandro Alex Salas, Osvaldo Veras, Luis Jorge, Rolando Torres, José Miguel Román, el CAFRE, el buen amigo, Jaime Tomás, Carela, Leo Viral, Leonardo Aguilera, Ramón Darío Méndez, está fuera del país, Eusebio Sánchez, también fuera del país, Rafael Mena, Gustavo Luna, que falleció recientemente, Víctor Iriarte, Frank Burgos, Román Díaz, Rafael Perdomo, Máximo Díaz, están fuera del país, Rafael Gutiérrez, José Bernardo Díaz, Sócrates Regalado, Cirilo Díaz, Rafael Perdomo, Oscar Martínez, Rafael Cárdenas, Erasmo Peña, Bolívar Rosario, Eddie Reyes Cerda, Adriano de la Rosa, Máximo Jiménez, José Agustín González Caramelito, Jonathan Santana, Luis Rodolfo Ventura, Marcos Tineo, Leonardo Cárdenas, Richard Caraballo, Max Abreu, Rafael Rivas Geré, no sé si está vivo, hace muchos años, que trabajó para Unión Cívica, Francisco Panchito González, vive en Miami, Roberto López, Marco Tulio Cepeda, Carlos Manuel Estrella, José Fabián, Gray Núñez, Orlando Familia, Nelson Díaz, José Gutiérrez, Frank Rodríguez, Weston Pou, Marcos Tineo, Frédéric Martínez, El Pachá, El Loco, Luciano Torres, Mario Martínez, Octavio César Martínez, Max Rodríguez de la Vega, Eugenio García, Virgilio Cepeda, Johnny Chacabana, no sé si habrá muerto, se ha desaparecido, sí, y Giovanni Rivera, esta es parte de la lista de los locutores activos que tiene la Asociación de Locutores de Santiago, o por lo menos que se integraron a la Asociación de Locutores, porque hay una nueva manada de locutores en emisoras de radio, sobre todo en la FM. Nosotros trabajamos en AM, pero también Radio Amistad FM. Hay muchas cosas que se dicen en FM que no se pueden decir en AM. Locutor, tú que eres indispensable Con tu música radial Locutor, tú que llevas alegría a los hogares Con tu música radial Si pudiéramos tumbar El día del locutor sería Un día glorioso Locutor, tú que recibes mil llamadas Día y noche Día y noche Locutor, tú que llevas alegría a los pueblos Con tu música radial Si locutor Si locutor con tu música radial Nos hace soñar Fantasía Fantasía Ca Locutor, tú que llevas alegría a los hogares Con tu música radial Cocutor, tú que llevas alegría a los hogares Con su música radiada Si pudiéramos fundar El día del locutor Sería Vida glorioso Locutor, tú que recibes Mis llamadas día y noche Día y noche Locutor, tú que llevas Alegría a los pueblos Música radial Si locutor, con tu música radial Nos hace soñar Fantasía Fantasía En Radio Amistad La hora en todo el territorio nacional Cuatro, treinta y tres minutos Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted La Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros es fuerte Porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve Por eso cada día más corredores de seguros confíen en nosotros La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros en todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus caños El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Si Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca Y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829 575 6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829 724 6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Es el domingo 30 de abril Gran concierto De oración y sanación Le creo a él Con la predicación Del padre Chelo Yo no sé si tú confías O si tú crees El dúo de la victoria Elvis y Salvatores Presentando su nueva producción Le creo a él Artistas invitados A Juan Nigenao Marina Ángeles Y Alexis Corniel 150 pesos por persona Domingo 30 de abril Dos de la tarde Auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús En Santiago Boletas a la venta En la Casa de Maús Y Librenía Las Paulinas Información 809 241 6032 A beneficio del Centro de Capacitación para Ciegos Secapsi La publicidad radial No contamina la ciudad No daña la visibilidad No quita la belleza Y el orden En nuestras calles La publicidad en la radio Llega a más personas En más lugares Y es más económica La radio Llega a todos Sin dañar a nadie Si deseas una publicidad Más efectiva Usa la radio La radio divierte Orienta Y vende más Radio Amistad Todo el año Defendiendo Los derechos fundamentales De la familia dominicana Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Gracias por la compañía Gracias por la compañía Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad Y Les agradezco A todos Los que nos están llamando Para felicitarnos Es bueno señalar No es que Haya sido Tímido Sino que En esta situación Parece esperante Las cosas que uno Falla Como les decía Después de la salida Hacia Puerto Rico De Don Ramón de Luna Entonces logramos formar Una Asociación De locutores Y buscamos A Ney Flores Para preservar Los tres Primeros meses De la asociación Que estábamos Buscando Hacíamos Un viajecito Todos los Domingos En la tarde A Leia's Dancing Club Un grupo de locutores Hasta que Finalmente Llamamos A Depositar Su voto Para el primer Presidente De la asociación De locutores De Santiago Ya antes Ramón de Luna Había sido El presidente Pero Se fue A Puerto Rico Y los que Quedaron Dentro de la directiva No hicieron Ningún trabajo Bernardo Torres Bueno Había un grupo De la asociación No recuerdo Y comenzó A ponerse Exacto Lo que uno Quería De la asociación De locutores Y fue la primera Asociación De locutores Del país Fíjense Fíjense que todavía En la capital Fue muy Muy leve La asistencia De los locutores De la capital Que Parece No hay seguridad De una buena directiva Para los locutores Hay Locutores buenos Locutores malos Nosotros logramos Después de Haber Obtenido Los votos Suficientes Tras Detrás de Ney Flores Comenzamos A buscar Sitios Lugares Comenzamos En El restaurante Antillas En la 30 de marzo Teníamos La oportunidad De que Las empresas De Santiago No daban El respaldo La Casa Bermúdez La Tabacadera El León Jiménez Etcétera Etcétera En un día Como hoy Pero La hacíamos En la semana Con Las Orquestas De la capital Logramos Traer A Yoliventura A Félix Del Rosario La Orquesta Santa Cecilia Todas esas Orquestas Vinieron A Santiago Me quedan Algunos Que no No recuerdo Exactamente Y Hacíamos Toda una semana Se cerraba Con Una orquesta Casi siempre Era la De La orquesta De la capital Bueno No No exactamente De la capital Hacíamos Hacíamos Los sábados En la noche Para cerrar El portón De ese De ese día Luego Comenzamos A A Buscar A los Locutores Que pudieran Jugar Béisbol O que le gustara El Dómino O el Villar Y efectivamente Logramos Que Conseguir Dónde Jugar Villar Dónde Hacer Fiesta Etcétera 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 Y Más Adelante Después Logramos Tener un Contacto Con Unos Amigos De la De Puerto Rico Y Logramos Hacer Un Primero Segundo Y Tercer Viaje A Puerto Rico Con Los locutores Siendo El Presidente Quien Les habla E Hicimos Un Intercambio De Que Ellos Vinieran Aquí Y Nosotros Volviéramos Allá Sobre Todo A La Emisora Católica De Ponce Puerto Rico La Universidad De Ponce Puerto Rico Y Tuvimos Dos Tres O Cuatro Años Haciendo El Intercambio La La Definición Y Este Contacto Con Ustedes Nosotros Nosotros Lo Hemos Insertado En Un Libro Que Vamos A Poner En Circulación En Los Próximos Meses Tuvimos Que Hacer Algunos Algunos Temas Temas Por Por Ejemplo Cuando Teo Cruz Ganó La Corona Mundial De Los Pesos Medios Le hicimos Un Homenaje En El Hotel Mercedes Estaba Junto Con Su Esposa Más Tarde Lamentablemente Murió En Un Accidente Aéreo Trajimos Desde La Voz De Los Estados Unidos De América Al Locutor De Los Deportes Y De Las Cosas Que Sucedían En Español De La Voz De América Y Así Sucesivamente Fuimos Enlazando Con Cadena Los Viajes A Cuba Puerto Rico Nueva York Y Lo Que No Logramos Conseguir De Cuba Era Que Dejaran Venir A Los Jugadores De Softball A Jugar En Santiago De Los Caballeros Fidel Estaba Todavía En Su En Su Nido Así Que Poco A Poco Uno Va Abriendo Camino Y Espero Que Ustedes Nos Permitan Hacer Estos Contactos Porque En los Últimos Años La Asociación De Locutores Y Otra Muchas Asociaciones Se Han Dedicado Más Que Ser Un Locutor Perfecto O Un Locutor Bueno Estarle Pidiendo Dinero Al Partido De Gobierno Ya Sea Joaquín Balaguer Ya Sea Bueno Lo Que Lo Que Suben Al Poder No No Es Para Mí Las Ofertas Que Nos Hicieron Desde Joaquín Balaguer Hasta Jorge Blanco Decidimos Siendo Presidente De La Asociación No Aceptar Ningún Puesto Gubernamental Pero Ahora La Situación Es Totalmente Diferente Pues Vamos A Seguir Con Los Locutores Yo soy la voz Del Mundo Que Inconsable Lleva El Amor Y Busca Cruz De Baile Información Noticias Y Detalles Porque Hay Mensajes Y Ambros Comerciales Yo soy La Voz Y Estás Que Más Te Agrade Y Que En Verdad Un Día No Te Con Placer El Locutor Te Lleva A Sus Hogares Para Llevar El Ínimo Detalle Que Me Conoces Porque Estoy En El Aire Y Te Acompaño Para Que Me Acompañes Soy Locutor Un Simbo Del Aire Y Te Sa De Alegría Señores Soy Mensajes Soy Locutor Señores Soy Mensajes Soy La Comunicación Que Te Llega Cada Día No Me Importa El Sacrificio Sentado En La Silla Fría Soy Locutor Señores Soy Mensajes Más Más Estas Sondas Radiales Siempre Te Hago Compañía Bajo Sol Agua Y Mal Tiempo Me Escucharás Cada Día Soy Locutor Señores Soy Mensajes Men Tiempo Nego Tiempo Trim Más Am Estrán Tiempo En Tiempo Tiempo Soy locutor, señores, soy mensaje La radio es el alimento, el progreso de los pueblos Sin la radio no hay progreso, sin el locutor no hay pueblo Soy locutor, señores, soy mensaje Te acompaño en tu camino, estoy en tu soledad Soy tu amigo inseparable, donde quiero ser tu padre Soy locutor, señores, soy mensaje Soy locutor, señores, soy mensaje Sabes que estoy en el aire, acompáñame otra vez Como el sol cada mañana, después del amanecer Soy locutor, señores, soy mensaje Radio Amistad, la emisora de los dominicanos Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad Buenas tardes a su orden Dígame, Tony ¿Usted es? Soy locutor, pero yo soy el gloria nacional de natación En Pueblo Acuático, participé en los juegos de 1974 En Pueblo Acuático Dígame, lo trae Que no, que no quiero dejar de pasar esta oportunidad para saludarlo Ajá Porque la única emisora que me afina es la suya Ah, bien Y mal con su voz cálida y siempre acertada en las cosas que dice Ah, gracias, gracias Sí, deseando de felicidad y salud sobre todo Igualmente Buenas tardes ¿Cómo despedirnos? Bueno Nos despedimos de la directiva de la Asociación de Locutores Cuando comenzaron a coger payola en alta fidelidad Bueno, ahí le ponían el dinero para que pusieran las grabaciones Que las empresas de Yellow Play Era obligatorio Para los locutores recibir dinero en efectivo En una ocasión Y a pesar de las entrevistas Que le decíamos que no se dejaran Ponerse de mojiganga con las empresas Para poner discos de mal agüero Discos que usted lo oía y decía Pero bueno, ¿y qué es eso? Hasta que el último día Que tuve el contacto con los locutores Habían en alta fidelidad Ocho locutores Algunos de ellos ya fenecidos Recibiendo el sobrecito con el dinero Nosotros lo que hicimos fue Decidir Ese grupo Al no estar en la asociación Por lo menos con tres meses Luego Salí de La asociación Y no volví jamás Me dolió muchísimo El que Los que estaban Los más destacados locutores De aquí de Santiago En ese tiempo Estuvieran cogiendo Payola La asociación 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 En todas las emisoras Los que son Desvergaduras En todas las emisoras Viene Roberto Tineo Y también Maízimo Díaz No sé qué Deramo Peña Con grande Sabiduría Ramón de Villa Vicencia Mesquidurán Y Gapar Y Sócrates Regalado Que no se puede quedar Y en el baño Padre Bueno Los putores Echa Chiquinito La guira Muchachos Freya En el baño Tirola A Tico Carraco Tito Nicollado A Tico Carraco Tito Nicollado Y Alejandro Sánchez Que no lo he mencionado Y Alejandro Sánchez Que no lo he mencionado Tirola aquí en Nueva York son muy mencionados aquí en Nueva York son muy mencionados Adán P. Medina también Julio Amparo Adán P. Medina también Julio Amparo y Tony Tejada y José Díaz Peña ¿Qué te parece mi amor? Perenga fiel El Cibago entero me siento orgulloso El Cibago entero me siento orgulloso pues sus locutores son muy pimentosos pues sus locutores son muy pimentosos y es verdad compadre Terminamos por hoy aquí en Los Dominicanos primero con la ejecución con la ejecución de King de la Rosa homenaje a los locutores Gracias por haberlos acompañado si Dios quiere estaremos mañana a la hora de siempre aquí en la emisora de Los Dominicanos muy buenas tardes muy buenas tardes desde Santiago la hora en todo el territorio nacional cinco de la tarde un minuto hoy 18 de abril en nuestro país estamos celebrando el día del locutor dominicano nuestra clase ha crecido de tal forma que ya no es fácil distinguir las voces que honrando la profesión como formadores de la sociedad sirvan dignamente para enaltecerla como se decía antes ahora tenemos de todo como en botica a cualquiera que pague su cuota se le expide un carné y ya se le llama locutor entre ellos hay quienes prestigian la clase también los hay que deshonran la profesión y aún así tienen la oportunidad de emitir sus voces por los medios de comunicación que nuestra clase crezca en lo económico en lo moral y en la capacidad de servir como orientadores de nuestros ciudadanos feliz día locutor dominicano unidos somos más